Saludos de los equipos, antes del inicio del partido, y arranca el juego. Mauricio pidiendo que vaya y presione bien arriba, pelotazo largo, la pelota que lo sobra a Barrios, y ese intento del Pícaro Castillo, por arriba, no trae consecuencias. Y ahora se va a arrollar el pari, y ahora es Milano el que engancha, el que acomoda el cuerpo, el que abre el pie derecho, y el que le busca el palo izquierdo a Quiñones, la pelota se le va ancha, por lo menos por metro y medio, no pudo pegarle bien, y entonces no hizo la comba que él esperaba para que se vaya cerrando. Pelota larga hasta el fondo, muy bueno el pase de guerra, Milano mete el centro pasado, y aparece por el otro lado Orihuela, cerrando el segundo palo, de afuera hacia adentro para llegar, detrás de los defensores, abriendo el pie y colocándola en el fondo del arco. Muy buena la llegada, porque Royal Pari ganó por afuera, porque cambió de orientación, porque la aparición en el área fue con todas las libertades. Centro al área, una pelota casi llovida, no la puede bajar Oriente, y va a venir esa media vuelta del jugador Mugni, que se va por arriba del travesaño. De lo poco que generó Oriente, con posibilidades como la claridad que le faltó en los últimos metros. Así terminó la primera vez. Al costado aparece Julio César, centro al área, cierra primero a medias, Pérez, la esperaba en ese lado Esperduti, anticipaba a Loras, pide Castillo, golazo, goool, 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 goool. Gol de Oriente, 62 minutos en el partido, que digo, golazo de José Alfredo Castillo, Oriente 1, Royal Pari 1, Castillo en su vuelta a Oriente, lo volvió a hacer. Y regresó el gol a Oriente, regresó su goleador, regresó el hombre de los goles impresionantes, que desde cualquier posición te puede convertir. Y aprovecha esto, un rechace que queda corto, Pérez que toca mal, y después otro rechazo, la disputa arriba, y le queda a José Alfredo. Mata con el pecho, la pelota le queda dando un botecito, y le pega de aire la clava, lejos del alcance de Arauz, y pone el 1 a 1 para Oriente.